Tengo tres dedicatorias especiales. Una dedicación muy especial. Es difícil celebrar y es difícil estar felices, es difícil estar contentos constantemente con tantas malas noticias por todos lados. Uno de los puntos legulares que toca 719 es cómo por culpa de la corrupción y la impunidad que ha estado conquistada en nuestros genes durante generaciones, murieron tantas personas, muertes que se pudieron haber evitado. Yo quiero dedicar este homenaje, este tributo, a todas las víctimas de la corrupción y de la violencia en una larga, larga lista que cada vez es más triste recordar. Y particularmente a todos los padres de los 43 que siguen en su lucha sin que aparentemente se los no han escuchado. Para todos ellos...